7.59 de la mañana, la Fiesta Brava tendrá que volver a la Plaza de Santa María en Bogotá. Un fallo de la Corte Constitucional le ordena a la Alcaldía restituir este escenario para garantizar la realización de espectáculos taurinos. El tema de la actividad taurina en Bogotá vuelve al ruedo por cuenta de un fallo de la Corte Constitucional que señala que el Distrito ha incumplido una decisión en la que ordenó desde el 2013 que se dispusiera lo necesario para reanudar el espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Bogotá. La Corporación Taurina, que interpuso el recurso ante la Corte en diálogo con el canal Toros, dijo que el fallo es una garantía para los derechos de los aficionados de la Fiesta Brava. Restablece la actividad taurina en Bogotá, en la Santa María. Restablece la libertad taurina y ordena al Distrito reabrir el proceso legislatorio de forma inmediata y respetando la esencia de la fiesta. La senadora Andrea Padilla salió en defensa del Distrito alegando que este sí cumplió y recordó que hay un proyecto de ley que está a solo dos debates de aprobarse para prohibir las corridas de toros. Es que aunque el IDRD abrió la licitación, pues esta quedó desierta porque lo hizo en cumplimiento de nuestro acuerdo 767 del 2020 que modificaba la práctica taurina, si se quiere, al prohibir matar a los animales como parte del espectáculo y usar instrumentos de tortura. Por esta razón, las licitaciones quedaron desiertas. Pero para otros, este pronunciamiento de la Corte Constitucional es una garantía de derechos. Se espera garantizar el empleo, los ingresos, el respeto a una tradición. ¿Quién va a responder ahora por los daños económicos, por tantas familias que perdieron sus ingresos a raíz de la violación de la jurisprudencia? Hasta el momento, el distrito no se ha pronunciado, ya que alega que no se ha notificado. Mientras que la Corte Constitucional señala que esta orden no va en contra para que se realicen otro tipo de actividades culturales en la plaza. El presidente Juzgado Petro, quien en el 2013 como alcalde de Bogotá suspendió las corridas en la capital a través de un trino, le envió este mensaje al legislativo, abro comillas. La sentencia de la Corte Constitucional sobre la Santa María dice que el Congreso, a través de la ley, es la única entidad que puede suspender corridas en plazas de comprobadas tradición taurina. Le solicito al Congreso aprobar la ley para suspender todo espectáculo con maltrato animal. Cierro comillas. Eso señaló el jefe de Estado hace unos minutos. Entonces,